Dice el corrido del compa Nelson, pues Andrés, se lo veamos con mucho gusto, pues grandes de la sierra, suena He estado de Sinaloa, nunca te podré olvidar, donde el niño me paseaba, alegre y a todo dar, cuarache de tres puntadas, de esos me hagan, había un costal Empecé de muy abajo, solo pensé en trabajar, anduve de paletero, y en el campo a fumigar, todo para mi familia, pues será mi prioridad Hoy me la vida ha cambiado, le doy gracias a mi Dios, agradezco a mi familia, el apoyo que me dio, ahora en Pittsburgh, California, aquí la navego yo Y arriba la protección, tengo un ángel que me cuida, hablo de mi tío gringo Como extraño su partida, donde quiera que se encuentre, aquí nunca se me olvida Edgar y mi niña Casey, son el motor de mi vida, mis hermanos y mi madre, que Diosito los bendiga Es Angélica mi esposa, su amor en mi pecho anida Ya me voy a despedir, si el río no se me olvida, extraño a toda mi gente, amistades tan queridas Soy Arredondo Castillo, Nelson, mi nombre de pila ¡Eso! ¡Suna! ¡Suna!